Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo Immortal, gente, y en este caso vamos a hablar sobre cuál sería la mejor clase a elegir, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo en el juego. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a ello! ¡Go! Bueno gente, en primer lugar decir que quiero hacer un vídeo breve, directo, conciso, dando las pautas principales de en qué destaca cada personaje, tanto en PvP como en PvP, como cuáles son sus puntos débiles, ¿vale? Sus puntos más flojos. Así que comenzamos rápidamente con el bárbaro, la primera de las clases melee, ¿vale? Un personaje que tiene muy buen daño a single target, ¿vale? A un solo objetivo, tiene buenos zonales, al tratarse de un personaje melee, tiene un aguante relativamente alto, pieza fundamental a la hora de montar un grupo, ya que siempre vamos a necesitar un personaje de línea frontal que se encargue de juntar y de mantener a los enemigos. Pero no solamente destaca en el juego en grupo, sino que también se trata de uno de los mejores personajes del juego para ir en solitario. Seguramente por el lado de sus puntos débiles es que estamos frente a una clase que no tiene tantas herramientas de movilidad, tanto para el engage como para el escape, como otras de las clases que tenemos disponibles en el juego. Y pese a que tiene buen aguante y buen daño, no es el personaje que más daño hace del juego, ni tampoco el que más aguanta. En segundo lugar, gente, tenemos la cruzada, el cruzado, otro personaje melee, el personaje con más aguante de todo el juego, muy por encima del bárbaro, que también posee buenas herramientas de daño zonal. Y en este caso sí que estamos frente a un personaje que tiene muy buenas habilidades de movimiento, lo cual nos va a ser muy útil a la hora de completar el mapeado de forma más rápida, pero sobre todo también en el PvP, en las Battlegrounds, para movernos entre objetivos de manera más óptima. Lógicamente, el personaje que más aguanta del juego también tiene su cabida a la hora de organizar los grupos, también jugaría ese rol de tanque o de línea frontal. Por la contra, estamos frente a un personaje que la verdad anda bastante falto de daño a un solo objetivo, lo cual hace que los combates contra jefes muy duros se alarguen algo más de la cuenta. Al igual que el bárbaro, como se trata de un personaje melee, va a ser muy querido, muy buscado y muy útil a la hora de organizar grupos, tanto PvE como PvP. Vamos a continuación con la cazadora de demonios, personaje a distancia, personaje con daño masivo, estamos frente al Glass Cannon por excelencia, uno de los personajes que más pega del juego, si no el que más tiene muy buen daño a single target, por lo tanto va a ser muy útil a la hora de los combates contra los jefes, ya que nos va a poner ese extra de daño que necesitaremos para terminar más rápido los encuentros. Con herramientas de movilidad bastante decente, lo que le hace un buen bosteo de daño a la hora de jugar en grupo y tirar más rápido el contenido de jefes, así como a la hora de jugar en solitario, ya que se trata uno de los personajes con los que vamos a poder limpiar el contenido de la forma más rápida. Evidentemente, su mayor punto débil se trata de que estamos frente a un personaje que es de papel, es un personaje muy blandito, así que cuidado con no quedarnos estuqueados frente a los packs de los bichos, porque la verdad es que es que nos vuelan en cero coma. A continuación, gente, tenemos la clase monje, la verdad es que es una de las clases que tiene mejor movilidad del juego, algo que sobre todo va a destacar y vamos a ver notoriamente en las Battlegrounds, en el contenido de PvP, pero a la hora del PvE es un personaje que tampoco se queda atrás, no destaca tanto a la hora de jugar de manera individual, pero el monje es un personaje muy potente a la hora de jugar en grupo, que nos dará ese punto de support adicional a la party, y que podremos utilizar también para meter ese extra de daño una vez que el tanque de nuestro grupo haya iniciado el combate. Habilidades muy rápidas que nos permitirán rematar enemigos y apoyar en distintos puntos de la pantalla de forma muy efectiva. Y a continuación, gente, tenemos el Nigromante, que sería otro de los personajes a destacar a la hora de jugar en solitario. Lógicamente no vamos a limpiar el contenido tan rápido como una cazadora de demonios, pero tampoco contamos con ese factor de dificultad de que podamos morir tan rápido, ya que tendremos esa cobertura adicional de las invocaciones. El Nigromante es un personaje muy flexible, ya que dependiendo del tipo de contenido que estemos haciendo, ya sea en grupo, ya sea en solitario, ya sea PvE, ya sea PvP, podremos buildearlo más enfocado a este tipo de invocaciones, o más enfocado a suportear al equipo. Sin ninguna duda, un pick muy interesante para aquellos que quieran hacer la aventura de manera individual, y que también, pese a que no sea uno de los principales roles que buscamos de inicio a la hora de montar un grupo, se trata de una clase tan flexible que siempre es capaz de encontrar su hueco en el contenido grupal. Y por último, gente, tenemos la Maga, para los amantes de los hechizos, otro personaje a distancia, con muy buen daño también, cuenta con muy buenas áreas. Si en el caso de la cazadora de demonios, digamos que destacaba por tener un daño altísimo a un solo objetivo y buen daño zonal, en el caso de la Maga sería justamente al revés, destaca por tener un daño altísimo zonal y buen daño a un solo objetivo. Tanto a la hora de jugar en solitario, como a la hora de jugar Battlegrounds, vale, de jugar PvP, no tiene tantas herramientas de supervivencia como otros personajes, por lo que tendremos que jugar de forma muy inteligente con nuestro posicionamiento, ya que estamos frente a una clase que uno de sus principales contras, nuevamente, se trata de que tienen un aguante muy bajo. Si la cazadora de demonios se trata de un personaje que tiene un DPS muy elevado, debido a que tiene un gran daño sostenido, en el caso de la Maga tenemos un personaje con un DPS muy elevado, gracias a que es capaz de meter Burst, lo que sería daño de un solo golpe muy alto, lo cual se trata de una función clave, sobre todo a la hora del PvP. En fin, gente, tan solo quería hacer este breve resumen, y espero que para aquellos que todavía teníais dudas a la hora de escoger clase, os haya ayudado un poquito más. Si os ha gustado el vídeo, si os ha sido de utilidad, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo Inmortal, cualquier cosa que queréis añadir o cualquier otra duda que podáis tener, lo podéis dejar como siempre aquí abajo, en la cajita de comentarios, en el Discord, que también podréis encontrar el enlace en el comentario fijado, así como en mi Twitter, arroba YugoGames con tres Y y en mi Twitch, Yugo con tres Y barra baja TV, donde estaré streameando tan pronto como tengamos disponible el lanzamiento de PC, próximo día 2 a las 7 de la tarde, hora española. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós. Adiós.